Oye lo, oye lo, pero oye como dicen Lo que no hay es que morirse, lo que no hay es que morirse Si no tienes nada vale, si pides no hay quien te den Cuando te ven abatido, todos te dan con el pie Oye lo, oye lo, pero oye como dicen Lo que no hay es que morirse, lo que no hay es que morirse Los sin narices son ñatos y los ñatos sin narices Pero si respiran bien, lo que no hay es que morirse Oye lo, oye lo, pero oye como dicen Lo que no hay es que morirse, lo que no hay es que morirse Oye lo, oye lo, oye lo, lo que no hay es que morirse Oye lo, oye lo, oye lo, oye lo, lo que no hay es que morirse Oye lo, oye lo, oye lo, oye lo, lo que no hay es que morirse Oye lo, oye lo, oye lo, oye lo, oye lo, oye lo, lo que no hay es que morirse En esta vida mami linda, lo que no hay es que morirse Oye lo, oye lo, lo que no hay es que morirse Oye ven conmigo a bailar, que aquí lo que hay es que divertirse Sí señor, a gozar de la vida Con chocolate Alfredo Sabor cubano En un ladrillito 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 En un ladrillito